Muy buenos días amigos, nos encontramos el día de hoy 12 de julio del año 2022 en el ejido de Chisicastele, municipio de Puente Nacional, Veracruz, con el señor Tomás Celestino Cortés Señores, don Tomás, el día de hoy hicimos la tercera aplicación de fertilizante orgánico Nutrilix, es una caña de variedad 290 Se cortó el día 29 de abril Y Se terminó el día 2 de mayo 2 de mayo Sí, 2 de mayo, prácticamente tiene 2 meses la caña después de que se cortó Pues las lluvias normales de temporal es conveniente indicar que es un terreno de riego por aspersión Y que se han hecho las aplicaciones de la forma que se ha recomendado En troncón, después a los 15 días y después a los 30 días Y al día de hoy es la tercera aplicación El resultado que tenemos actualmente es de Pues en sí, dos aplicaciones que se han hecho Dos, porque hoy hicimos la tercera, verdad Muy seguramente cuando regresemos para la cuarta aplicación va a estar en unas condiciones mucho mayores Aquí está un testigo que esta caña se cortó del vecino, ¿en qué fecha, don? Febrero Febrero de este año ¿Cómo febrero? Sí Entonces tiene dos meses todavía más, verdad, de edad Este, señor Héctor Hijo del señor Celestino Y pues bueno, su testimonio, don Pues yo le doy gracias a Dios que se nos está presentando esta oportunidad de estar utilizando mi Tirli Y veo que está dando buen resultado Y esperemos que los compañeros apliquen también este abono Porque el abono del, este, el granulado que se alurea Está muy, por ahora sí, muy caro Y esperemos en Dios que es el primer año que estamos aplicando esto Y esperemos en Dios que nos dé buen resultado Y le recomendamos a todos los productores que se apeguen a este Nutrilix Nutrilix, si quieren un cultivo feliz, que piensen en Nutrilix, como dice el licenciado, ¿verdad? Y pues bueno, estamos haciendo la aplicación con Drone Agrodrone MS Contamos con dos años de experiencia y más de 7 mil hectáreas aplicadas Los primeros aquí en la zona centro del estado de Veracruz Con toda la experiencia y servicio para hacer aplicaciones de Nutrilix Insecticidas, herbicidas y demás productos agroquímicos Inclusive orgánicos, biológicos Para todo tipo de cultivos, no solamente caña de azúcar Pues bueno, les agradecemos bastante Héctor No, vamos, vamos a seguir, estamos felices y contentos De ahorita los avances que tenemos Esperemos un buen resultado, ¿no? Excelente Don Así es, nosotros también Esperemos en Dios que es el primer año, como lo repito Y esperemos en Dios que sí nos dé buen resultado Sí, pues bueno Porque el abono de urea está muy caro Muy caro, ¿verdad? Es la verdad Y hay que ver otras opciones Y el orgánico pues es muy bueno, ¿verdad? Esperemos en Dios que sí Sí, y pues bueno Y nos vemos aquí a Toño Que nos está echando la mano con el drone Un placer servirles Con todo gusto Les apoyamos, como no Gracias Y pues bueno Amigos De Nutrilix De Agrodron MS Productores Muchas gracias Tengan muy bonito día Gracias Igualmente Hasta luego Dios los bendiga Dios los bendiga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?